¡Oh, oh, oh! Bella se va a llevar la sorpresa de su vida, ¿eh, Gastón? Sí, hoy es su día de suerte. Quisiera daros las gracias por venir a mi boda. Será mejor que antes entré y a declararme a esa chica. Y tú, Lefou, cuando Bella y yo salgamos por esa puerta... Ya lo sé, ya lo sé. Hago tocar a la banda. Todavía no. Diana, ve a tu cuarto. Está bien, hermanita. ¡Gastón! ¡Qué agradable sorpresa! ¿Verdad que sí? Estoy lleno de sorpresas. ¿Sabes, Bella? No hay una sola chica en el pueblo que no quisiera estar en tu piel. Hoy es el día en que tus sueños se hacen realidad. ¿De veras? ¿Y qué sabes tú de mis sueños, Gastón? Muchísimo. Fíjate, imagínate esto. Una rústica cabaña de caza, mi última pieza cazadas ambas en el suelo. Y mi mujercita masajeándome los pies mientras los pequeñuelos juegan con los perros. Tendremos seis o siete. ¿Perros? No, Bella. Niños robustos como yo. Me lo imagino. ¿Y sabes quién será mi mujercita? No me lo digas. Tú, Bella. Gastón, yo... No... No sé qué decir. La verdad es que me dejas sin palabras. Di que te casarás conmigo. Lo siento mucho, Gastón, pero... Pero... Creo que no te merezco. ¿Qué? ¿Cómo ha ido todo, eh? Te aseguro que Bella se casará conmigo. Así que no lo dudes ni un solo momento. ¡Qué carácter! ¿Ya se ha ido? Qué fuerte. ¿En serio te ha pedido matrimonio? ¿Os imagináis? Me ha pedido que me case con él. Yo, la mujer de ese palurdo estúpido. Ese es un machista. Te mereces a alguien mejor. Gracias. Cariño. Madame Gastón, ¿qué cosas tiene? Madame Gastón, yo su mujer. Ni hablar yo no, lo garantizo. El mundo entero quiero conocer. Quiero vivir preciosas aventuras. Es mi esperanza y mi ilusión. Y podérselas contar a un amigo de verdad. Y que siempre sepa escuchar. ¿Qué? ¿Qué haces aquí? ¿Dónde? ¿Dónde está papá? ¿Dónde está, Filip? ¿Qué ha pasado? Espero que no le haya pasado nada. Déjame ir contigo a buscarle. No iba a dejarte sola en casa, pero hay que tener mucho cuidado. Tenemos que encontrarle. Tienes que llevarle a donde está.